Tres días lleva ardiendo la parroquia orenzana de Camba y ya son más de mil las hectáreas calcinadas. 34 brigadas, 14 aviones, 16 helicópteros y desde ayer una sección de la unidad militar de emergencias. Todos trabajan para extinguir el fuego. La Junta de Galicia asegura que el incendio está cerca de ser controlado. Se trata del más importante registrado este verano en territorio gallego por número de hectáreas calcinadas. Además de este fuego, en Galicia y también en la provincia de Orense siguen activos y sin control otros tres incendios forestales.